Los mocos de un león se fueron a arar temprano Se fueron a arar temprano para ir a la corrida y rebudar con despacio Y rebudar con despacio Se presentan en la plaza cuatro mozos muy gallardos Ay, ay, cuatro mozos muy gallardos Manuel Sánchez llamó al coro Nunca lo hubiera llamado Ay, ay, nunca lo hubiera llamado Al rico de un león le piden los jueces y el carro Le piden los jueces y el carro Va a llevar a Manuel Sánchez Que el torito lo ha matado Ay, ay, que el torito lo ha matado Las mocas de un león Amén 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 Amén